¡Vamos! Malala es una chica pakistaní que desde pequeña lucha por los derechos de las mujeres. Es un personaje muy importante que hay que recordar y que es un ejemplo a seguir para nosotros. Con 12 años ganó un premio nobel. Una inspiración. Libertad para la educación. Que promovió lo que son los derechos de las niñas, de las mujeres para poder estudiar en esos países que todavía no les dejaron estudiar. Soy Teresa Planell, profesora de Ciências Sociales del Centro. A més, soy la profesora que coordina el proyecto Pink Malió. El proyecto Pink Malió va surgir hace 3 años al Centro. Y se trata de un poco facilitar la tasca para el primer año del alumnado que arriba nuevo al instituto. Se expuso a que le pegaran un tiro porque otras mujeres y ella pudieran asistir al instituto. Me gusta pintar porque le veo una cosa que me entretengo. Veo que estoy con todos. Es una mujer y un ejemplo a seguir por todo lo que ha hecho por cada una de nosotras. Es como un referente feminista que ha luchado por los valores de las mujeres en su país. Ojalá pudiera ser pintor como Cristian. Ojalá, ojalá. El proyecto Pink Malió está hecho para que cuando tú entras en primero nuevo, que a lo mejor tienes un poco de vergüenza, sí, un poco de miedo, un poco de todo, una persona más adulta que ya lleva como 3 años ya en el instituto, pues te puede ayudar y socializar con más personas y te ayuda a quitarte el niño. Es un proyecto que ayuda a los niños y niñas que acaban de entrar al instituto Nuevos a integrarse a una vida más diferente de lo que es el colegio, con convivir con niños más mayores y que se sepa integrarse sin tener ningún tipo de problema. Nos propusieron desde principios de curso la posibilidad de dedicar una de las paredes del patio para el proyecto. Y bueno, la sorpresa fue que un poquito más adelante nos dijeron que colaborabais vosotros, el Soul Creator, y el que decidimos fue a partir de este proceso, fue familiarizarlos con vuestra manera de trabajar y elegir un personaje. A mí, Malala, era concienciar a muchas mujeres para llegar a lo que son científicas, profesoras, antes no se podía hacer, pero con Malala se ha podido hacer más cambios y llegar a ser las mujeres que son ahora. Música Representa la paz, representa el compañerismo, representa el trabajo con equipo y el esfuerzo que hizo la mujer para conseguir lo que consiguió. Música Es una mujer que gracias a ella hay menos violencia de género, o eso pienso yo, y es una oportunidad que tenemos los adolescentes para salir a la calle. Música Lucha por los derechos humanos y lo hace mediante la paz. Música Algunas veces tienes que darle así para que vaya mejor. Y a veces, en tanto, no le des mucho al borde porque se puede pintar lo otro, ¿sabes? Malala para mí es un ejemplo a seguir que nos enseña a todos lo difícil que es superarse, pero que al final se puede, que todos podemos con los problemas. Música A ver, yo cogería su fuerza y su valentía porque ya que en todo el mundo hay mucha desigualdad, pues yo también en un día de mañana quiero luchar para que esa desigualdad desaparezca. Entonces, pues eso, cogería su fuerza y su valentía. Música Yo cogería lo mismo y que nunca se rinde y aunque le hagan muchas cosas, ella sigue luchando. Yo cogería lo mismo y también cogería su forma de ser, de que no tiene miedo a las cosas, que pase lo que le pase, ella pase luchando por lo que quiera. Y pues yo también cogería todo lo que han dicho y pues además que es una persona que sabe hablar y sabe conquistar a la gente, por así decirlo, a la hora de hablar. Y pues así poder conseguir convencer a más gente de que todo tiene que ser igual y que las mujeres, tanto los hombres, tenemos los mismos derechos. Gracias. Gracias. Rahman and Rahim In the name of God The most Beneficient The most merciful Honorable UN Secretary General Mr. Ban Ki-Mu Respected President General Assembly Vogue Yaramich Honorable UN Envoy for Global Education Mr. Gordon Brown Respected Elders And my dear brothers and sisters As-salamu alaykum Today It is an honor for me To be speaking again After a long time